Volando vaíto, entrando a la disco No busco enamorarme, hoy salgo y me desquito Ya de ti me despedí, tu número le di 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 Ciérrame en VIP, tú no vuelves a entrar aquí Hoy entierro bajo tierra lo que yo por ti sentí Par de tragos con la nueva que esta noche conocí Te lo dije, ten cuidado, mi corazón era pa' ti En pedacitos me dejaste, pero no me morí Por amor nadie muere, tú intentaste, pero es que no puedes Postean las redes nuestras memorias pa' que me quede Tú mientes más que Pinocchio, ya boté todas tus fotos Que te vaya bien si por ahí te conocí, te a otro Tú me diste duro, el amor se va profundo Ya me acalé pa' que baje de Ponce con un par de culos Baby dame uno, si tú fuma dame humo, prende algo puro Perréame en la esquina, en lo oscuro Diablo, qué tremendo culo mi amor Le rezo a Diosito que esta noche no vaya a haber un disparo Entro y salgo como un mago, resentido por mi ex Baby sírveme otro trago Voy en tierra o bajo tierra lo que yo por ti sentí Par de tragos con la nueva que esta noche conocí Te lo dije, ten cuidado, mi corazón era pa' ti En pedacitos me dejaste, pero no me morí Por amor nadie muere, tú intentaste pero es que no puedes Postean las redes, muestras memorias pa' que me quede Tú mientes más que Pinocchio, ya boté todas tus fotos Que te vaya bien si por ahí te conocí, te a otro Que la quiromancia te dijo, soy tuyo para siempre Pero para mi bebé, ya te llegó tu expediente Vete busca otro tonto, fría como en Toronto Darte otro chance, ni como si fuera loco Hoy entierro bajo tierra lo que yo por ti sentí Par de tragos con la nueva que esta noche conocí Te lo dije, ten cuidado, mi corazón era pa' ti En pedacitos me dejaste, pero no me morí Por amor nadie muere, tú intentaste pero es que no puedes Postean las redes, muestras memorias pa' que me quede Tú mientes más que Pinocchio, ya boté todas tus fotos Que te vaya bien si por ahí te conocí, te a otro Que humor, que le pasa, despertate pues No ves que esa tonta no vale nada Salga y así te olvides de mi hijo Que si no yo le caigo a la casa con unas chimbitas Que se me quede bien, bien mamacita No ves que no muchas gracias por ver un trabajo